Conoce a los nominados a los premios de la Academia 2024 en la categoría de Mejor Película Animada El Niño y la Garza La nueva película del famoso estudio Ghibli, que fue escrita y dirigida por el legendario Hayao Miyazaki Esta cinta se ubica durante la Guerra del Pacífico y cuenta la historia de Mahito Maki Un niño que pierde a su madre y ahora tiene que convivir con su nueva madrastra En una nueva ciudad donde se encuentra con una misteriosa garza que lo molesta constantemente Esta es la película más personal del director y se supone que sería la última Pero ahora se dice que Hayao Miyazaki ya está planeando una nueva película Elemental, la única película de Disney aunque bajo el sello de Pixar que llegó al Oscar este año La película es una comedia romántica ubicada en un mundo donde conviven seres de agua, tierra, fuego y viento Y cuando una chica de fuego y un chico de agua se conocen, ambos sienten una atracción Que les hace darse cuenta que incluso personas muy diferentes pueden funcionar juntas cuando hay amor de por medio La película ya está disponible en Disney Plus Nimona Película que se basa en la historieta del mismo nombre, acerca de un mundo de ciencia ficción y fantasía medieval Donde una cambiaforma llamada Nimona ayuda a un caballero culpado de un asesinato a limpiar su nombre Y juntos descubren una conspiración que ha mantenido al reino encerrado desde hace siglos Lo irónico de esta nominación es que la película originalmente sería producida por el estudio Blue Sky Que era la rama de animación de 20th Century Fox Pero cuando Disney adquirió esa compañía cerró el estudio de animación Así que Nimona tuvo que buscar un nuevo hogar en el estudio de Annapurna Pictures Que vendió los derechos de distribución a Netflix Y ahora esa nominación que pudo ser para Disney le pertenece a Netflix Donde ya pueden ver esta película en todo el mundo Robot Dreams Esta es la segunda película con animación tradicional 2D de este año Y es una coproducción española y francesa que trata sobre un perro solitario llamado Dog que vive en Manhattan Y un día decide construirse un robot para que sea su amigo Ambos se vuelven inseparables hasta el día en que Dog se ve obligado a abandonar a su amigo en la playa Y por último tenemos Spider-Man Across the Spider-Verse La secuela la ganadora del Oscar Into the Spider-Verse Que trata sobre las aventuras de Miles Morales Un joven que herede el manto de Spider-Man Y descubre que hay un multiverso lleno de gente con poderes como los suyos Intentando proteger la realidad Pero para hacerlo deben afrontar grandes sacrificios que Miles no está dispuesto a aceptar La primera parte de esta trilogía inspiró a muchos estudios arriesgarse con distintos estilos de animación Y esta secuela sigue impulsando las innovaciones con más variedad y detalles en cada cuadro de esta cinta Además de darnos una historia que demuestra que los relatos de superhéroes todavía tienen mucho que dar Y esos son todos los nominados al Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película Animada Díganos en los comentarios cuál creen que ganará o cuál debió ser nominada también Y para más noticias de series y cine suscríbanse a este canal Gracias y hasta la próxima